¡Tunigamer! ¡Y que comience la masacre! Hello my friends. Sean todos bienvenidos al episodio número 1 de Outlast. No pensé que fuera a llegar a pasar, la verdad. Por la reacción que tuvieron ustedes con el video donde solicité el apoyo para esta serie, muchos lo tomaron como si yo estuviera forzándome a hacer algo. Y no, es que el juego sí me da curiosidad, me da curiosidad, me causa emoción. Pero ustedes saben que soy miedoso. Entonces, de hecho vamos a ver aquí, mostrar tutoriales, yo creo que no. Bueno, no sé. Cursor sí, indicaciones sí, no, vertical no, no soy zurdo. Sensibilidad de aspecto. Voy a subir un poquito la sensibilidad para reaccionar fuerte. Configuración del mando tipo A. Volumen está a tope. Gama lo vamos a dejar así tal cual porque veo muy poquito la verdad. Y ahí está, aceptar. Para ajustar la gama, mueve el deslizador hasta que el logotipo de la izquierda esté oscuro y que el personaje de la derecha apenas sea visible. Que esté oscuro. Ahí... Bueno, ahí veo un poquito el logo y al tipo sí apenas lo veo. Ahí lo voy a dejar. Igual, de todas formas, si ustedes necesitan más brillo, pues les pongo más brillo. El caso es que, chicos, sí quería subir esta serie, la verdad, pero tenía mucho miedo. Y no me iba a poner a hacer una serie en donde iba a sufrir yo solo. Quería que mucha gente se animara a ver esta serie. Así que no le demos más color, no le demos más tiempo. Empezamos nueva partida. Le vamos a dar normal. Normal, porque no quiero morir a cada rato. Outlast contiene, sí, violencia intensa, sangre, contenido sexual gráfico y lenguaje vulgar. Que lo disfrutes. Gracias, gracias. Eres Miles Upshur, no sé, un ambicioso periodista de investigaciones que está a punto de conocer el infierno en la Tierra. Siempre deseoso de... ¿Qué pasó con el fondo? Siempre deseoso de ahondar en historias que ningún otro periodista se atrevería a investigar. Buscarás un oscuro secreto en el corazón del manicomio del Monte Massive. Sobrevive tanto tiempo como puedas y regístralo todo. No eres un luchador. Así que para moverte por los horrores del Monte Massive y revelar... Perdón, no puedo leer. La verdad, tu única opción será correr, ocultarte o morir. No me agradan mucho esas opciones, pero bueno. Ok. No quiero grabar esto. De hecho... Man, concha tu madre, espérate. Espérate, man. Es increíble. Primer fail. Primer fail. Ya estamos grabando la cámara. No me lo puedo creer. Lo bueno es que no ha pasado absolutamente nada ahí. Ya estamos grabando la cámara. Perdóneme por... Ay, no. Ya empezamos mal. Y ánimo, no sé, está hablando ahí el tipo de la radio. Voy a leer muy poco. Lo único que voy a leer son las notas. Lo demás lo leen ustedes. Porque cuando se trata de moverse, me voy a mover y no me voy a parar a leer. Radio FM 10.79. Ah, no. 107.9. ¿Qué? Esta estación de radio es mala hoy. Ok. Estoy loco, estoy loco, señor. Déjame pasar, estoy loco. Ok. Claro, este parece un buen lugar para estacionarse. Me van a quitar la camioneta cuando me vaya. Va a llegar una droga. Y cuando vamos a escapar, no vamos a poder escapar porque no va a haber carro. Ok. Unos documentos. 17 de septiembre del 2013. Esto pasó hace poco, oye. Ok. Sé que no me conoce, pero debo hacer esto rápido. Podría estar, podrían estar vigilándome. Trabajo durante dos semanas en las instalaciones del sistema psiquiátrico Murcroft. En el monte Massive. Como consultor de software. Me temo que estoy quebrantando un montón de acuerdos de confidencialidad. Pero que les jodan. Ok. Están ocurriendo cosas terribles. No lo entiendo. Soy incapaz de creer la mitad de las cosas que vi. Los doctores hablaban de una terapia de sueño que había llegado demasiado lejos. De algo que había encontrado en la montaña y que les había estado esperando. Murcroft está ganando dinero a costa de hacer daño a muchas personas. La verdad, la verdad tiene que salir a la luz. Ok. Una batería. Y mi camarita. Porque soy vlogger. Creo que sí. Soy youtuber. Youtuber famoso. No soy periodista en realidad. En realidad nadie hace esto como periodista. Los periodistas tienen cordura. Un youtuber le vale madres. Por los suscriptores, como yo. Ok. Los infrarrojos y todo. Bueno. Y bajamos. Ok. Una bonita mansión. Se parece a la de Luigi. Ok. Los objetos se han actualizado en tu libreta de periodista. Con el signo de menos. Que contienen las notas. Gracias por dejarme leer. Ok. Están las notas. Estos son los documentos. Esto no tiene nada. Objetivo. Investigar el manicomio de Monte Massif. Ok. Perfecto. Saludos señores. Saludos compadre. ¿Cómo andamos? ¿Documento aquí? ¿No? ¿Nada? ¿Te oigo? ¿Te oigo? No soy pendejo. ¿Te oigo? Ay. Ya se me puso la piel chinita. Ay no quiero. Saludos señores. ¿Cuál corro? No. Con este brinco. Para abrir rápido la puerta pulsa Y. Para abrir despacio pulsa Y manteniendo. Uy ya. Ok. Para usar la videocámara usa R. Ya. Recording. Obvio. Evento registrado. Añade las notas de la libreta periodista. Eh. Pulsa a la izquierda para leerlas. A ver. Manicomio del Monte Massif. Eh. Eh. Contemplar este lugar hace. Me. Me hace sent. Blah. Hace que me sienta enfermo. El manicomio del Monte Massif cerró sus puertas en 1971. Entre escándalos y secretismo gubernamental. Y sistemas psiquiátricos Murkroft. Y sistemas psiquiátricos Murkroft volvió a abrir. Eh. Volvió a abrirlas. En 2009. Ay perdón. Disfrazándolo de organizaciones benéficas. Eh. Los móviles. Pierden la cobertura de repente. A un kilómetro y medio del hospital. Un saludo para Terepi que se acaba de conectar. Jejeje. Eh. ¿Dónde me quedé? Maldito sea. Un kilómetro y medio del hospital. Pero. Eh. Pero más que perdida de señal. Parece cosa de. Inhibidores. Ok. Inhibidores o algo así. No sé. La corporación Murkroft tiene un largo historial de rentabilidad disfrazada de caridad. Pero nunca en suelo estadounidense. No sé qué piensan obtener de este lugar. Pero. Tiene que ser algo importante. Puede que esta historia sea que por fin acabe con esos cabrones. Ok. Sí. Sí. Hay lenguaje un poquito fuerte. Hay lenguaje un poquito fuerte. Ok. Ok. Los de otros chicos muchas gracias por el apoyo que le dieron al video que les dije. Ok. No sé qué hice la verdad ahí. ¿Con cuál corro? Ok. Ya vi. Con L puedo manteniendo pulsado R corro. Ok. A los señores. Monte Massive. Asilo. Ok. Entramos. No. Era con la I. Está cerrado. ¿La otra parte está cerrada también? Está cerrada. Ok. Pues. Gracias por ver chicos la serie. Espero que les haya gustado. Suscríbanse acá. Güey. ¿Qué está cerrado? ¿Qué quieren que haga? A ver. Pues vamos a buscar otra entrada. Ay. No me han dicho cómo pongo la luz infrarroja. ¿Eh? Para agacharte. Sí. Ya. Ya. Vi cómo me agacho. Por cierto. Esto está mal. ¿Eh? El A. Con el A debería de brincar. Con el B debería de correr. O sea. Con la Y estoy bien. Pues. Para. Para abrir las puertas y todo. ¿Aló? Otra tercera. Tampoco. Está cerrada. Ok. Saltamos por aquí. Ah. No. No es un salto. Es como que un. Bueno. Sí es un salto. Pero. Es como que el. Como que un long jump. Ok. Seguimos por aquí. Vamos a meter por una de las ventanas. De una pinche mujer desnuda ahí. ¿Qué? ¿Qué pasó? Yo no vi nada. 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 Qué bueno que no vi nada. Empezamos. En serio. Tengo la piel chinita. Concha. Oh no señores. Ok. Ya vi como pongo la luz infrarroja. ¿Qué? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede? Aló. No. No. Ya dejó de grabar la cámara. Maldita sea. No sé en qué punto dejó de grabar. Lo siento. Para activar la visión nocturna. Ya lo vi. Ya sé cómo activarlo. Recuerda que la visión nocturna consume batería. Úsalo bien. Maldita sea. Abre la puerta. ¿Aló? Hello my friends. Sean todos bienvenidos. Al manicomio. ¿Cómo quito la cámara? Ah ok ya. Ok. El programa de televisión no me gusta mucho. Ay me voy a morir de un susto. ¡Aló! Puedo ser un periodista pero soy un periodista muy agresivo. Ah oh ah. Ah oh ah. Uh uh. Para colarte muévete hacia el agujero. Ok. Aló señor secretario. ¿Está aquí? No. No está aquí. Oh. Batería. Dame eso para acá. Oh mira que buena. La luz infrarroja de la videocámara utiliza batería para... No sé que me puso ahí. No alcancé a ver. ¿Aló? Para cerrar. Pues cerramos. No sé. Decía algo de cerrar porque yo cerré. ¿Aló? Uy documentos, documentos. Dame. Give me. Porque si no la gente no me cree. Dame para acá. Oye. ¿Por qué? ¿Por qué me hace? Como si me lo fuera a quitar alguien. Dame eso para acá. A ver. Vamos con los documentos entonces. Ah. Proyecto Wall Rider. Sistema psiquiátrico Murkroft. Ah. Vamos a ir colorado. Bla 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 bla. Edad 19. Sexo masculino. Bla bla bla. Estado de la terapia. El paciente afirma haber progresado a estados de sueño lucido autodirigido. Se observa una actividad de motor morfogénico sin precedentes. Consul... Ah, no. Consulta. No, no. Continuar a fase 4 del programa hormonal. Diagnóstico. El... Ah, no. La espirometría. La espirometría. Ok. No soy científico ni nada. No conozco esas palabras. Así que déjame en paz. No reveló acumulación bronquial. Ok. La centrifugadora para hematrocrit... Esos. Tampoco pudo separar los... Eritrocito. Eritrocito. ¿Qué? Eritrocito. No quisiste decir electrolito. Algo con el estilo. No sé. Muy preocupante. La resonancia magnética reveló un ciclo REM-NREM arítmico. Risa en estado NREM. Ok. Nota de entrevista. Billy preguntó por el estado de la demanda de su madre contra Murcroft y el manicomio. Esto supone un fallo de seguridad catastrófico a pesar de que Billy afirma haber descubierto la verdad en los sueños de sangre de la rata de traje. Ok. De trajer. Ok. No sé qué es eso. Nota. El único trajer que aparece en los registros de la compañía de Richard Trajer, un ejecutivo de investigación y desarrollo. Todos los enfermos, todos los enfermeros y personal, Dios mío, que no puedo leer hoy, y personal de seguridad deben ser interrogados. Y habrá que mejorar la cobertura... Por Dios, que no puedo leer. En serio, estoy mal hoy. Habrá que mejorar la cobertura de las cámaras de vigilancia para incluir biometría analítica. Ok. Yo no sé qué dice ahí. Está cagando. Ok. Igual me voy a cagar, yo creo. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Oh, comida. Aló. No se ve muy rica esa comida. Yo creo que paso. Ok. Subimos por aquí, entonces. Para alcanzar el conductor de ventilación, presiona... ¿Puedo presionar? Ahí está. ¿Aló? Mierda, me asusta esto. ¿Aló? Oh. ¿Qué se oye? ¿Wall Rider? ¿Qué? ¿Aló? No, 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 no. Manito, estoy grabando todo esto. La gente que es grosera con los youtubers termina demandada, eh. Desde ahorita les aviso. ¿Sigo grabando? No sigo grabando, maldita sea. Esto de lo de la cámara me va a poner nervioso. Por cierto, ¿cuánto tiempo graba? Creo que no está grabando todo el tiempo normal, oye. A ver, me está preocupando el asunto de la cámara porque creo que estoy dejando de grabar en muchos tiempos. Hay una por aquí. ¿Se puede abrir esa puerta? No, o sea, es como que la otra... No, está bloqueada. Como que la otra no me causa buena impresión, oye. La librería, pues vamos allá de aquí. No me acordaba de eso. Por lo menos no me asusté mucho. Por lo menos no me asusté mucho. Por lo menos no me asusté mucho. Sí me acordaba de esto por el random game que hice... El random game que hice hace tiempo. ¡Paren con la música! Amigo, ¿tienes baterías? ¿Tienes batería? No, pero está bailando breakdance. ¿Pero por qué quitas la cámara, imbécil? ¿Aló? ¡Túpido! ¡Nos mataron! ¡Escaparon! ¡Los variantes! ¡No puedes enfrentarte a ellos! ¡Debes esconderte! ¡Amigo! ¡No voy a cerrar las puertas de seguridad y control! ¡Tú tienes que salir de este lugar terrible! Yo doy saltitos para atrás Y me voy Doy saltitos para atrás y me voy Ok, aquí no No No, 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 no Cierra la puerta Ponlo acá, a lo maldito sea No, 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 vi un vato pasar por ahí No Vi un vato pasar por ahí No Se salta, no se salta aquí No, oye, vi un Pensé que era un tipo agachado Está acabando la batería Maldita Se fue Creo que se fue Pero lo vi aquí, hace un rato Estaba como que aquí, hace cuenta Yo venía por allá Abrí la puerta y vi un tipo así Corriendo, corriendo, corriendo Se fue por acá, ¿verdad? Se fue por acá Entró al baño porque se estaba cagando del susto Y yo vengo a interrumpirlo Se lo trago el excusado ¿Qué es eso? Una mano ¡Oh! ¡Batería! ¡Oh! ¡Batería! Dame para acá Ok Hermanito, fuera de broma Tengo la piel chinita Pero chinita Como la china que se perdió Ok ¡Ay! ¡No quiero entrar aquí! ¡Oh! ¡Está cerrado! ¡Gracias! ¿Está cerrada la otra? Está cerrada igual ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Ok, vamos a dejar de grabar Vamos por aquí ¿Dónde? ¿Qué? ¡Aló! ¡No! Bueno, chicos, muchas gracias por haber visto Outlast Espero que les haya gustado Ok No morí, ¿en serio? ¿Cómo es que no morí? ¿Y tú quién eres? No sé Me llamo Tony Mucho gusto Suscríbete Dale like No sé No sé Pero no me mates Entiendo Dios Te has apiadado de mí Y me has enviado a un apóstol Ok No, yo soy periodista Según esto Pero soy youtuber Lo que nadie sabe Lo que nadie sabe es que yo soy youtuber Pero me hago pasar por periodista Mis manos están feas Ok Nuevo objetivo Escapa del manicomio Accede al control de seguridad Para desbloquear las puertas principales Ok Sí, ahí está el objetivo No quiero ir ¿Cuánto tiempo íbamos grabando? Veinte minutos Bueno Un poquito más Y hasta aquí le dejamos Está bueno para hacer el primer episodio Está bueno A ver ¿Qué hay por acá? Piso 1 Cuarto de seguridad Cuarto de electricidad Librería Eh Recre... Eh Sala de recreación Cafetería Y no sé qué es el chapel ¡Ah! De buenas no me vio De buenas no me vio Espérate Voy a revisar otra cosa Que ya me dio Documentos Dame los documentos Pasa los documentos Que no quiero brincar Luego los leo Los leo en el próximo episodio Porque de seguro En este episodio No me va a dar tiempo Hermanito 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 No Pulsa aquí para recargar batería Eso fue lo que hice entonces Cargué batería Gasté una batería A lo pendejo Entonces Bueno como decía Podemos aquí presenciar A un guardia de seguridad Que se le está haciendo injusticia Aparte que no se le está pagando bien Pues se le está maltratando Ahorita quedó pues Dormido de tanto De tanto maltrato Pues está descansando Claro que sí Claro que sí ¿Cómo me paro? Ahí me paré Computadoras No creo que ninguna tenga Ni batería Otro tipo muerto ¿Y en serio? Estoy viendo si alguna de las computadoras Tiene o documentos O baterías Porque necesito eso A ver vamos a irme Al último Otro tipo muerto ahí No No hay nada Ok Nadie se mueva Yo me voy Quédense ahí trabajando Quédense ahí trabajando Que yo no soy el jefe Como para decirles Deténganse A ver Oh Documentos Documentos Deja de brincar Quiero algo en los documentos Dámelo No Para echar un vistazo ¿Estás loco? ¿Aló? ¿Voy por el otro lado? ¿Aló? No Me acuerdo de este tipo Me acuerdo de este tipo Ok Chicos Yo creo que Es buen momento Para dejarle aquí al video Así que hasta aquí Le vamos a dejar Al primer episodio de Outlast Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Muchas gracias a todos chicos Por el apoyo Espero que a este video También le den mucho mucho apoyo Espero que sí Por favor Denle mucho apoyo Si les ha gustado el video Por favor denle con una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que me dice en el canal Por favor suscríbanse Que si no hay más cositas Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Las redes sociales de Misha Mi canal de Twitch Y obviamente Un video misterioso Y bueno chicos Para el próximo episodio de Outlast Vamos a continuar investigando por acá Porque nuestro objetivo es Escapar del manicomio Tenemos que abrir las puertas Desde el cuarto de seguridad Yo me voy a esconder aquí En lo oscurito En lo que empiece el próximo episodio Para que nadie me vea Y nos vemos chicos Para la próxima Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós ¡Suscríbete al canal!